El problema de Eduard, él va, por qué no, a ver acción en el día de hoy, y es uno de los novatos, de la altura fibrilar en el gemelo izquierdo, por supuesto también para otras. ...de la LPB este año, que la disfruten a través de DirecTV Sport, balón en manos de Gaiteros, aquí se levanta, falla y entra, muy bien, Ramel Allen en el... ...marcado cerquita por el zancudo, bien la habilitación allá adentro, y los puntos para Gaiteros y Tableros. Ahora la larga distancia, y la tiene de tres, sigue Allen, la pierde Allen, tiene el ataque rápido al equipo Saurio, venga vieja, aparece Lelen, once, la diferencia, Carmona, sigue Carmona, a la media vuelta, se levanta, dejó paralizado Allen López. El zancudo trata de picar, se escapa, allí lanzó su bomba, ahí va de dos. Intersecta, se viene el bimbo, sigue el bimbo, entre tres, y deja dos. Y se hace al sector derecho, pide ayuda, viene Allen, a la media vuelta, atrás, bien en la habilitación, y también, se conocen de memoria, aquí para la velocidad la pone Rivera, se come la cancha Rivera, habilita Carmona, y de la mano de Rivera y Carmona, el juego se... Rivera y el zancudo, es un centeno, se atreve, lanza, son dos para el zancudo, siempre valiente. Y además sabe utilizar el cuerpo, precisamente después que tomó el balón, allí el balón suelto, con el cuerpo... 59 a 56, el disparo a la larga distancia, arma la bazooka. Esta puede ser la del empate para el equipo Furrero, la toma Filiberto y Rivera. Se desprende hacia Daro, buena la habitación, venga vieja. Y ahora viene Carmona, el cambio, falla, Carmona remata y vale dos. Suelto el balón en manos del zancudo, que prende el acelerador, se escapa centeno, vale dos. Los errores que no se pueden cometer, porque su compatriota lanzó y falló Carmona. Se viene a todo el equipo de cocodrilos, atrás, venga vieja. La respuesta violenta. No se queda nadie. Ahora sí, balón adentro, gran habilitación de Forhan Kelly. Y qué bárbaro. Aguantando la pelota. Lan adentro. No puede levantarse Lan, ahora sí lo hace. La fuerza de Lan se impone. Hoy no pudo hacerlo o no tuvo la puntería. Lanzó Víctor David, falló. Se consume lo que restaba de segundos y la victoria, en definitiva, es para cocodrilos 90 a 82.